De ahí, Leandro, a ver, ¿usted qué canta más bonito? ¿Cómo estás? No quiso cantar, yo soy el único. Happy birthday to you, mi pana Fernando Arreaza. Muchas gracias, muchas gracias, mi estimado brother. En sus 25 primaveras, usted. Ya te voy a contar una anécdota, muchas gracias, muy agradecido, muy agradecido y muy agradecido. Sí, Pedro Vargas. Un saludo a toda la audiencia, un gusto estar de nuevo en comunicación con todos ustedes a través del menú deportivo. Y te cuento que desde la feliz coincidencia del nacimiento de mi hijo menor, un mismo día que yo, un 13 de junio, yo dejé de cumplir. Una vez que cumplí 35, hace 18 años ya no cumplí más, porque el que cumple es mi hijo. En la casa el que cumple es mi hijo. Y los regalos son para él. Y los regalos son para él y toda la atención es para él. Emilio Arbelo. Qué agradable sorpresa. De manera que yo me quedé en 35. Bueno, entonces ya no hace falta el cake, Leandro, así que ahorrate ese dinerillo. Tengo un cuadro depresivo. Como hoy estoy presentando el programa yo, los dejo con Leandro, porque hoy son las 11 y 6 y yo presento a Leandro Soto en los controles. Caramba, brother, es muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Buenos días, Arreaza. Feliz cumpleaños en este día. Gracias, gracias. Aunque usted no quiera decirlo, sí, es su cumpleaños. Lo tenía bastante escondido esta mañana. Tuve que ir a la pizarra que tenemos. Yo no ando con un cartel diciendo que estoy cumpliendo años. No, pero caramba. Si lo sabe y se acuerda. Yo lo anuncio como dos semanas antes. Yo empiezo desde, claro, por los regalos, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo, mi hermana, ella empieza un mes antes. Falta un mes. Faltan 10 días, faltan 5. Como el mundial, el conteo del mundial, algo así más o menos. Hablando de mundial, una vez, a mí mi cumpleaños, me agarró íngrimo y solo en Francia 98, durante la cobertura de Francia 98. Y lloraste, lloraste. Estaba con una mezcla de sentimientos muy, muy fuertes, muy intensos. Tan deprimido como el otro día. Casi, casi. Había tomado un avión hacia Lyon, desde París. Y en Lyon, me tocó pernoctar solo ese día. Transmitíamos al día siguiente y al día siguiente llegaban los demás compañeros. De manera que estuve totalmente solo. Pero eso fue culpa tuya, Fernando, porque a ti te pasó eso en Lyon, porque tú eres narrador de los Lyones del Caracas. Y el señor... Pero déjame terminar algo. Tú no lo dejas nunca terminar algo. Estaba llorando. Tú las chalequeas, tú las echas a perder, las saboteas. Es que esas lentes de tuya son muy largas. No, 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 es muy larga. A ver, estabas en Lyon, íngrimo y solo. Pero tenía una... Botella. Un regalito. No, no. Va, tú siempre, tú quieres adelantarte y decir las cosas antes. Deja que uno termine, ¿vale? Oye, qué fastidio, ¿vale? Ah. Resulta que tenía un regalito de mi esposa que me dijo, lo abres solo el día de tu cumpleaños. El día que ya cumplas años, ese día lo abres. Y eso me reconfortó porque tenía el regalito de mi esposa y el Lyon solo. Pero abrí mi regalo y no me sentí al final tan solo. Ricardo Montedioca, buenos días. ¿Cuál es la encuesta del día de hoy? Muy buenos días, Fernando. Feliz cumpleaños. Hola, brother. Muy mal chiste el de los leones. Muy malo. Flojo, flojo. Flojo, flojo. Además, un chiste malo para chalequear un cuento. Qué fastidio. Chiste malo chalequeador. Muy malo. Mira, pero se rió. No, pero... La maquinita. La maquinita. Sí, sí. Bueno, arroba990.piendeportes. La pregunta, ¿cuál es la noticia futbolística del día? Designación del Mundial del 2026, México, Canadá y Estados Unidos, o la destitución de Lopetegui frente al seleccionador o como seleccionador de España. Sí, un poco la idea de la encuesta es evaluar si lo de Lopetegui se traga una noticia que estaba esperando el mundo entero hoy, como la designación de la sede del Mundial de 2026, que recae en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Se lo traga? Definitivamente se lo traga. Yo creo que es una de las noticias más infaustas de la historia de los mundiales. Entonces, realmente pretendió este señor Rubiola, perdón, Rubiera. Rubiola, Rubiola. Rubiola, sí, Rubiola. Ah, Rubiola. Ah, ok. Ok, sí, como esa enfermedad, pues. Este señor Rubiola pretendió o pretende... Ni Rubiola ni nada, Luis Rubiales, por favor. Rubiales, ok. Aquí está en el rondón. Yo dije Rubiola, yo precisamente lo dije con toda la intención, pero me corrigieron. Diquembe Mutombo se llama. Ok, el señor Rubiera, perdón, Rubiola, Rubiales, que nadie conocía y a nadie le importaba, porque es el presidente de la Federación Española, que no tiene nada que ver con la Liga, que es la que hace mucho dinero. ¿Qué? De repente se despertó hoy, o nos despertó hoy, convirtiéndose en un personaje importantísimo, porque se le ocurrió la genial idea de emparejar el tremendo error cometido por Florentino Pérez, que dijimos aquí que había sido un error y ahora vemos las consecuencias, y el error de Julen Lopetegui, con un error de mayor magnitud. Es decir, él trata de remediar el error de unas personas cometiendo un error más grande. Deja sin cabeza al seleccionado español, a pesar de que mete a un hombre del fútbol, además un hombre del Madrid, cosa que yo no entiendo, porque yo he visto por allá a los madridistas en el Twitter diciendo que hay un antimadridismo y una cantidad de cosas, pues un hombre más del Madrid que Fernando Hierro. Es de verdad muy difícil conseguir un hombre tan metido dentro del ADN del Madrid, que además es el gerente deportivo de la selección, es decir, algo así como el gerente general, el hombre que se encarga de hacer esas negociaciones, se va a encargar ahora del banquillo. Pero, Fernando, tiene que haber mala disposición, porque hay una cantidad de jugadores que pusieron su nombre detrás de Julen Lopetegui para apoyar a Julen Lopetegui. Tiene que haber una división interna dentro de las cosas. Es decir, este pulso que, entre comillas, acaba de ganar este señor Rubiales el día de hoy, pues pone a uno de los más grandes favoritos en tela de juicio a última hora y podría causar daños internos dentro de la selección española por una división que no creo que venga al caso. O sea, ¿era necesario esto? Así como no era necesario tampoco lo de Florentino, lo dije yo ayer, lo de Florentino fue un error de concepto. Ahora esto es peor. Sí, que ese error de concepto iba a desencadenar esta decisión, era lo que uno no veía, esto sale de la nada, pero evidentemente no lo tomó bien el seno de la Real Federación Española, que Lopetegui a dos días de iniciar el Mundial hubiera acordado, yo no sé si a espaldas, si no se lo dijo a nadie de la federación, el ser el nuevo director técnico del Real Madrid. El Real Madrid es una entidad privada que está tratando de resolver su dilema y su problema de tener un director técnico, pero también se comporta, aún siendo una entidad privada, de una manera muy egoísta, al tragarse lo que es el gran compromiso de todo un país, como es la representación de la bandera española en el Mundial de Fútbol, donde tienen grandes aspiraciones de trascender, tienen el equipo para ello, para estar, para ser, para figurar como protagonistas, y Lopetegui, no sé si de una manera cándida, no sé si de una manera ingenua, no sé si deslumbrado por la oportunidad de dirigir al club, probablemente más importante del mundo de fútbol, pues bueno, no procede de la manera más correcta, acepta el cargo, y esto le cuesta ahora ser, continuar como el director técnico de la selección. Yo estoy de acuerdo contigo, yo creo que es una secuencia de errores, uno más grave que el otro, y este último no genera ningún beneficio, no genera ningún arreglo, más bien, daña mucho más, ocasiona un peor escenario para la selección española, al sacar al director técnico, faltando un día para el inicio del Mundial, y nombrando a Fernando Hierro, que está fuera del terreno, ha estado más en la oficina, como director deportivo de la federación. Creo que es una secuencia de errores, y este es el error final de una secuencia de errores. Ahora, ¿cómo lo toma el grupo? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo reacciona el grupo? Esa es la gran pregunta, porque yo recuerdo un poco, cuando Italia ganó su último Mundial, Broderick, que venía en medio de un escándalo del calcho, de las apuestas, que se llevó por delante a la Juventus y todo eso. Pareciera que de eso, aunque es una circunstancia distinta, el grupo hizo fuerza para nutrirse, alimentarse de eso y demostrar, aquí vinimos a algo, y vamos a tomar esto como impulso para dar nuestro mejor esfuerzo y unirnos en torno a esto. Yo no sé si ahora, ese grupo de la selección española lo tomará de esta manera y a partir de aquí se hagan más fuertes o más débiles. No sabría decirte qué va a pasar. Fíjate que en principio hubo una distensión, porque hubo un grupo de jugadores que apoyaron a López Tegui de entrada, a primeras de cambio. Ahora, Fernando, falta ver hasta dónde llega la influencia dentro del grupo de Fernando Hierro, que es un hombre muy influyente dentro del fútbol español, y además es un hombre con una carrera enorme a que hay que tener el respeto, y yo me imagino que la mayoría de los jugadores españoles deben tener el respeto. Un inciso allí, Broderick. Se dice, se dice, que primero se lo ofrecieron a Luis Enrique y Luis Enrique no quiso. Y el que estaba a la mano, por ser parte ya de la estructura de la Federación Española, era Fernando Hierro. Por eso. Exacto. Ahí vamos. Ahora, ¿qué pasa con esta distensión que hubo a primera instancia dentro del equipo cuando apenas faltan dos días para conseguirte con el único equipo de esta primera ronda que te puede ganar un partido? Esa es la pregunta. ¿Tendrá tiempo Hierro para sanar las heridas? No, no tiene, no tiene. Además, hay que recordar que todo esto viene aparejado por una diferencia que cada día se polariza más. Así como se polariza en los teléfonos de Miami, se polariza en España, entre Real Madrid y Barcelona, que viene, además, condimentada por el divisionismo catalán. O sea, esto es todo una serie y un compendio de cosas que pareciera que no tienen que ver con el fútbol directamente, pero que podrían terminar siendo una espada de Damocles sobre la cabeza de España. Y no estoy diciendo que España vaya a terminar eliminada en la primera ronda ni nada por el estilo. Pero sí, a partir de hoy se pone en la picota ese gran favoritismo que tenía España que lo metía como entre uno de los cuatro. Y déjenme decirles, he estado viendo la televisión española y en la televisión española dicen que esto y que esto que sucedió en este par de días es mucho peor que lo que le sucedió a México con la fiesta de las Scorts. O sea, que imagínense ustedes como lo está viendo, como lo está apreciando el público español o el periodismo español dentro de sí mismo. ¿A qué se reduce la experiencia como director técnico de Fernando Hierro? Al Real Oviedo de España en la segunda división temporada 2016-2017. A eso se reduce la experiencia de Fernando Hierro como entrenador. Y de pronto tiene a la selección absoluta, a la selección de mayores, al aspirante genuina a ser campeón del mundo por segunda vez. Es realmente increíble. Es realmente disparatado, disparatado. No, se tiene que poner el traje de Lopetegui, tiene que hacer lo que venía haciendo Lopetegui. Él no puede venir a hacer ningún cambio. Nada. Y eso en alguna medida también es una camisa de fuerza que no sabemos si va a funcionar a favor o en contra. Porque si Hierro es suficientemente inteligente, creo que lo es, va a simplemente ponerse el traje de Julen Lopetegui. Señores, vamos a seguir haciendo lo que hacía Lopetegui. Yo simplemente soy una cara nueva, pero sigamos el camino que él había trazado para tratar de conseguir el máximo objetivo. Ustedes cuentan con mi apoyo, yo no sé. Estoy elucubrando sobre un discurso probable, el más sensato, el más coherente que debería dar o debió dar, si es que ya lo dio Fernando Hierro, que ya por cierto se ha hecho cargo de su primer entrenamiento en Sochi y va a estar evidentemente dirigiendo además el primer partido de España contra Portugal, como para complicar las cosas. Contra el único que te puede ganar. Además, teníamos buenas noticias. O sea, hoy veníamos nosotros como excelentes noticias para España. Carvajal va a estar listo, para jugar aunque sea el segundo partido y ya Piqué está entrenando con su compañero. Esa era la noticia que nosotros traíamos de España el día de hoy, una noticia nice, una noticia chévere. El jueves empieza el Mundial. El jueves empieza el Mundial y el viernes empieza España, papá. Y las líneas se están reventando, todo el mundo quiere hablar de esto pero ya nos agarra la primera pausa. Por supuesto, no solo... ¿Qué? ¿Quién gritó por ahí? Te agarró el computador. Ah, bueno. ¡Feliz cumpleaños, Ferran Torreaza! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!